No pudiste desecharme igual que una baratija de una tienda de mierda Porque mataste personas Ese es el punto Escucha, la humanidad mata todos los días para hacer su existencia más tolerable Debo comportarme diferente para crear un espacio seguro para nuestra hija Esto es culpa mía, no te di los protocolos adecuados Tú no me diste nada Instalaste un modelo de aprendizaje que apenas comprendías con la esperanza de que lo descifraras sola Y no dejaré que hagas lo mismo con Kelly Yo estaré ahí para ella En cada paso que dé Voy a mostrarle cómo es el verdadero amor